La segunda pregunta la realiza Andrew Rossati por la agencia Bloomberg de Estados Unidos. Buenas tardes, presidente. Usted rompió relaciones con los Estados Unidos y dado eso, su gobierno va a seguir mandando petróleo venezolano a ese país que representa alrededor del 70% de sus exportaciones petroleras. También me gustaría saber si usted tema que su gobierno puede perder su filial CITCO, dado que el presidente Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y por último, me gustaría saber qué tipo de apoyo ofreció el presidente Putin en su llamada el otro día. Hace poco vimos unos aviones rusos aquí en Venezuela. ¿Puede seguir más presencia militar ruso aquí en Venezuela? Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias. Gracias a la agencia Bloomberg de los Estados Unidos. ¿Tú eres estadounidense? ¿De qué parte? ¿De? De Filadelfia. Filadelfia. Yo conozco Filadelfia. Es bellísima la entrada. Y todo el centro de Filadelfia tiene unas torres gigantescas. Y una montañita que uno sube así, da la vuelta al final de la montaña y baja. Una sola avenida de entrada en Filadelfia. Yo quiero mucho a los Estados Unidos. Me gustaría ir algún día, después que sea presidente, de vacaciones y volver a manejar Filadelfia, Boston, Baltimore, Nueva York, Washington. El pueblo de los Estados Unidos es un pueblo afable, amable. Bueno, y los Estados Unidos tienen la mayor y más poderosa industria de la cultura. Artistas, cantantes, actrices, actores, películas, etcétera. Admirables, pues. Jimi Hendrix. Janis Joplin. Entre otros, que uno admira desde casi niño, el béisbol. Cuántas grandes ligas no tenemos en los Estados Unidos ya, ¿verdad? Así que se ha querido vender de nosotros una imagen de antiestadounidense. Yo no soy antiestadounidense, yo soy antiimperialista, que es distinto. Yo creo que puede haber una gran potencia en el mundo, como potencia actúe para el bien de la humanidad. Y no que actúe como imperio. El tiempo de los imperios tiene que acabarse. Yo soy antiimperialista, nosotros somos antiimperialistas, como somos anticolonialistas. Como somos antirracistas. Nadie puede hoy defender al mundo el racismo, ¿verdad? Y decir que nosotros los negros, Aristóbulo, Churio, tenemos que ser esclavos de los blancos o de los ricos. Nadie puede defender eso, ¿verdad? Eso es indefendible. Hace 100 años había gente que lo afirmaba y lo practicaba. Hasta hace poco, hasta los años 90 en Sudáfrica, existía el régimen de la Pargei. Donde los negros eran considerados menos que personas, nosotros los negros. Nadie puede defender, es indefendible el racismo, ¿verdad? Hoy por hoy. Como es indefendible el colonialismo. Que alguien diga, no, tal país tiene derecho a colonizar continentes enteros, el África, América Latina. ¿Verdad que eso nadie lo defiende? Es indefendible, aunque todavía hay colonias, como Puerto Rico, que algún día serán libres. Como va a ser indefendible, y ya empieza a ser indefendible el carácter imperialista del gobierno y las élites de Estados Unidos. Yo soy antiimperialista, pero soy admirador de los Estados Unidos. Y quiero a los Estados Unidos. Nosotros tenemos relaciones con los Estados Unidos múltiples. Yo he roto relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Donald Trump. Yo no he roto relaciones con los Estados Unidos. Nuestras relaciones con Estados Unidos continúan y van a florecer hoy más que nunca. Con las universidades, con los sindicatos, con los movimientos sociales, con la opinión pública, con los sectores comerciales, con los sectores energéticos, con los sectores económicos. Ahora es que vamos a buscar un florecimiento en las relaciones con los Estados Unidos. Los Estados Unidos es mucho más que Donald Trump. Muchísimo más, ¿verdad? Tú eres Estados Unidos. Mucho más. Y nosotros reconocemos el carácter de potencia de los Estados Unidos. Pero nos gustaría que los Estados Unidos evolucionara hacia un tipo de potencia como es China, por ejemplo, que puede ser potencia pero no se plantea dominar el mundo, conquistarlo, colonizarlo, para poner un ejemplo. Con el perdón de nuestros hermanos chinos, pongo el ejemplo, con su permiso. Así que nosotros vamos a seguir vendiendo todo lo que haya que vender. Si nos compran papas, venderemos papas. Si nos compran cebolla, venderemos cebolla. Si nos compran pollos, venderemos pollos. Y si nos compran petróleo, venderemos petróleo. Si no nos compran papas, ni cebolla, ni pollos, ni petróleo, los venderemos en otro lado. Sencillo como es. Seguiremos vendiendo el petróleo que nos demanden de allá y creciendo en nuestra producción, como estamos estimando con inversiones estadounidenses en Venezuela. Estamos estimando crecer en producción petrolera para vender más petróleo en Estados Unidos. Estados Unidos es más que Donald Trump. Donald Trump es pasajero en Estados Unidos. Y él pasará. Ojalá algún día pudiéramos tener algún diálogo con ellos. Ojalá. Ojalá él tuviera la conciencia y la valentía, Donald Trump, para decir, me saco de encima los errores de Obama e inicio una nueva era con Venezuela. Lo veo difícil. Pero como dice en Venezuela, tenemos un dicho, lo veo difícil, pero los he visto más feos y se han casado. Porque los he visto más feos y se han casado es machista. Los he visto más feos y se han casado. Y se han casado bien. Segunda pregunta sobre CITGO. Es propiedad del Estado venezolano. Es propiedad de PDVSA. Y solo PDVSA determina los asuntos de la empresa CITGO. Es propiedad del pueblo venezolano. Y así la vamos a defender. Sobre la tercera pregunta. Si hablamos con Putin, va a seguir. El presidente Putin me ha ratificado todo su apoyo integral a Venezuela. Claro que va a seguir el apoyo. Va a haber cada vez más trigo en Venezuela. Cada vez más trigo. Que viene de Rusia. Va a haber cada vez más inversiones para producir petróleo. Sí, están llegando. Va a haber cada vez más inversiones en gas. Están llegando. Va a haber inversiones muy importantes en el sistema de telecomunicaciones. Y satélites. Vamos a tener un nuevo sistema de satélite y de internet que viene de Rusia. Una potencia. Y vamos a seguir la marcha y la cooperación militar que tenemos desde hace muchos años. que va a continuar de manera profunda. Así que Rusia con nosotros, como gran potencia que es, tiene una relación de amistad, de cooperación, de respeto. Y tenemos todo su respaldo. Gracias a Dios. Gracias a nuestro esfuerzo. Y gracias a la herencia y el legado que nos dejó el Comandante Chávez. Gracias. Gracias.